Por lo menos para los comerciantes Vete, vete, pesarte, desplazo Dale pa' que la pinta es pa' que la gozo Con mi voz claro, mami, siempre esto sea doce Tu sabes que yo quiero para ti no me conoce Tu sabes que yo quiero para ti no me conoce Me viene el pecado de los dos y también Tu pido un sorpresa, lo que tú quieres Te pido hasta que era como un trombo Te mato y te diga ya, no Eh, otra vez una balera Te tanto tu sabes que te tengo porque te vas a ganar Pero querido Tu es pa' mirar contigo Te pido hasta por la ventana Con mi voz claro, tu sabes que te tengo porque te vas a ganar Si te vas a ganar Si te voy pa' mirar contigo Te pido hasta por la ventana Lo que quiero de tu sienta la cosquilla Yo lo que quiero de tu sienta la cosquilla Yo lo que quiero de tu sienta mi cantita Y tú solita de siempre a ti Me lo agradezco tu lecita Y tu bebé como te ponte este cubano Cuando te pase la mano Oye Yo lo agradezco tu lecita Ya, lo agradezco tu lecita Y ahora Que te ponte el perón Que te ponte el perón Boca, bebé Y duro Todos te confíes 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 Estos son los juegos de la cri Estos son las potencias del mundo Estos son los días de la semana Por eso contigo es hasta mañana Digo que soy un discípulo Digo que soy un pobre Enseñame tu boterías Que encribe la pobre cierra Pero la mayoría son un padre y la señora Te llaman un joven y te liberas por el siente Dile al texto, y observa el papá Te llaman un joven y la señora 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 ¡Vamos! Y me voy, me suelto Y me voy a llevar la juventud Mamita, deja que te coja Usa pa' que me voy a llevar la juventud Y me voy a llevar la juventud Y me voy a llevar la juventud Y me voy a llevar la juventud Suma, suma, lujo, mirale tu madre, tomate por la de y para donde? Siete, caminare el ocho, te voy a ir donde ya no es, siete días, siete mares, tres lujos, siete lujos, siete pecados, capitanes, ¡Suscríbete al canal!